Diálogo directo José Manuel Vega, el exdirigente de educación del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaximic. José, buenas tardes, bienvenido. Les saluda Lisenia Espinel. ¿Qué confianza tienen al presentar esta demanda en contra del Estado ante una fiscalía que es controlada y ha dado muchas evidencias de ello por las mismas autoridades gubernamentales? Son, sin duda, una serie de casos en los que se ha evidenciado la forma muy particular de actuar de la fiscalía. En base a este antecedente, ¿qué confianza tienen, don José, de que esta demanda se le dé el trámite respectivo? Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Un saludo especial a todos quienes sintonizan esta prestigiosa emisora y gracias por la oportunidad. Bueno, para nosotros, para los pueblos y nacionalidades indígenas, de manera particular, también como un movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, del pueblo pantaleo, ha sido muy lamentable de la pérdida de vidas humanas a nivel de la provincia, cuatro y a nivel general, a nivel nacional, de total de diez hermanos caídos. Y por lo tanto, como es conocimiento público, este gobierno inepto que no ha hecho absolutamente nada en reconocer a esas pérdidas de vidas humanas. Hemos esperado un año con toda tanta paciencia y no ha habido absolutamente respuesta desde el Estado, desde el gobierno central. Por lo que nosotros hoy hemos venido todos los compañeros delegados de todos los pueblos y nacionalidades, alrededor de quinientas personas, y estamos de este rato ya ingresando esa petición, más que todo a la Fiscalía General del Estado, demandando al Estado ecuatoriano a la cabeza Lenín Moreno Garcés, esos dos ministros ineptos que hasta este rato que están como funcionarios, María Paula y también Jarrín. Y en ese sentido, nosotros hoy dejamos constancia y la presentación de esa demanda sobre nuestros compañeros heridos, fallecidos y también enjuiciados, que hasta este rato no ha habido ninguna respuesta. Y caso, como usted tiene conocimiento, a eso es a nivel interno del país. Si no hay una respuesta pronta, igualmente lo haremos a nivel internacional. Queremos hasta últimas consecuencias, porque nuestros hermanos que perdieron la vida por la lucha de los pueblos y nacionalidades del Estado ecuatoriano no puede quedarse impune. Por eso nosotros estamos hoy acá, y estimada periodista, usted como conoce, este gobierno ha sido tan indolente para los pueblos y nacionalidades, aparte de lo que está este rato de injusticia, para nosotros ha sido realmente muy preocupante lo que está pasando este rato a nivel de pueblos. En este caso, en el caso del pandemia, igual ha habido total ineficiencia, y ha habido más bien el saqueo y el robo de parte del Estado, parte del gobierno central. Y no se diga en tema de... siquiera que en un tema que corresponde por derecho, que supuestamente el mismo gobierno de Lenín Moreno dejó firmando el decreto 445 hace dos años, en la provincia de Cotopaxi, en la independencia del sistema de educación intercultural bilingüe, ni siquiera eso ha sido capaz de cumplir, porque solamente al secretario nos tiene como que fuera un funcionario más del Ministerio de Educación. Y hoy están nombrando a los directores destructurales por cuota política. Imagínese, nosotros peleando ahí, supuestamente entregando el sistema de educación para los pueblos y nacionalidades, y ellos mismos manejando de manera clientelar. Y eso nosotros rechazamos, estimada periodista, estimados oyentes, no es que somos nosotros rocos, ni subversivos, ni guerrilleros, ni que estamos queriendo nuevamente tomar las calles, sino más bien ha sido por ineficiencia, por ineptitud, por indolencia de este actual gobierno, y por eso nosotros estamos dispuestos a ir a últimas consecuencias, porque nuestros hermanos no pueden tener perdón y olvido, estimada periodista. Don José, estamos conversando con José Manuel Vega, dirigente de Educación del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Don José, yo le decía que qué les hace pensar que esta vez, si todo este año no se han dado sinceridad a los procesos para establecer responsabilidades por las muertes de octubre pasado, qué les hace pensar que ahora la Fiscalía, con su forma muy particular de actuar, les va a dar trámite o el trámite debido correspondiente a esta denuncia que están presentando ustedes el día de hoy. Sí, yo creo que nosotros, como la Conalle, siempre hemos estado y estamos en la lucha y nosotros aspiramos que solamente la respuesta que nosotros queremos es simplemente del gobierno nacional y del Estado central, y por lo tanto nosotros como pueblos y nacionalidades estamos muy conscientes de que hoy estamos realmente ya saliendo y queriendo más bien reactivar la economía productiva a nivel del país, como nos ha afectado más de medio año para nuestros hermanos ecuatorianos, no solamente de indígenas. Estamos muy conscientes de aquello, pero sin embargo, cuando no hay una respuesta del gobierno indolente, cuando hoy está derechizado prácticamente gobernado por social cristiano, y creo, y no creo que nosotros podemos estar callados, ni estar esperando sobre el asesinato de nuestros compañeros. Por eso, como yo digo, una vez más, nosotros diremos hasta últimas consecuencias si este gobierno indolente no da una respuesta adecuada. Nosotros inclusive hemos pedido, por ejemplo, las viviendas para las huérfanas que quedaron, para las viudas. Ni siquiera eso se ha cumplido. Realmente para nosotros es indignante, es por eso que nosotros no es que queremos realmente estar cada rato levantando y el país no es eso, sino que todo depende del gobierno central. Por eso, una vez más, digo, estimada periodista, que al menos en tema de educación nosotros vamos a tomar las medidas. No puede ser posible que esté este rato a estas alturas de la vida y respetando lo que es la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, estar nombrando a los directores de manera clientelar a la gente que anda aplaudiendo, siguiendo al morenismo. Nosotros siempre hemos dicho que el sistema de educación es de manera autónoma en términos descentralizados y nosotros vamos a luchar y como también a nuestros hermanos que tenemos que ir hasta últimas consecuencias. José, ¿qué significa el hecho de que la CONAIE haya declarado el mes de octubre como el mes de la resistencia? ¿Qué implica eso? ¿Qué tipo de acciones ustedes van a emprender de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser el siguiente paso que van a dar una vez que han presentado hoy esta demanda en la Fiscalía? Bueno, nosotros esperamos la respuesta desde la Fiscalía General del Estado, pero usted sabe muy bien cómo todo en este país lastimosamente es amarrado al régimen del Estado, en este caso del Ejecutivo. Independientemente de lo que haya resultado, nosotros igual estaremos también demandando ante Corte Penal Internacional. Iremos hasta últimas consecuencias, como digo, por nosotros, nuestros hermanos, nuestros huérfanos que quedaron, jamás puedes tener perdón y olvido. Por eso nosotros aspiramos de que esto ya todos dejamos de manos del Estado y manos del gobierno. Ellos no pueden ser indolentes y si es que hay una respuesta positiva del pedido que estamos haciendo como CONAIE, nosotros también somos conscientes de la realidad que estamos atravesando en este rato a nivel del país, estimada periodista. José, se anuncian una serie de marchas, de movilizaciones de otros sectores organizados, trabajadores, estudiantes, en fin, por la situación difícil en el ámbito sanitario y en el ámbito económico que vive el país, una situación que está incluso en peores condiciones que las que motivaron las protestas de octubre de 2019. ¿La CONAIE y sus organizaciones filiales se van a unir a estas jornadas de protesta? Efectivamente, nosotros, como digo una vez más, estamos muy conscientes de lo que estamos atravesando en este momento la situación, la crisis económica, política, social de nuestro país. Pero no queda otro camino que la lucha. Si nosotros estamos de este rato presentando, si no tenemos respuesta adecuada desde el gobierno central, nosotros qué más podemos hacer, qué más podemos esperar. Lo único que toca es tomar las medidas, pero nosotros igual no estamos para perjudicar al Estado ni al país, sino más bien siempre con estrategias más adecuadas que realmente sea escuchada por el gobierno nacional y por las fuerzas del Estado ecuatoriano y que tengamos más que todo la respuesta positiva de nuestros hermanos héroes que fallecieron en octubre pasado. Van a conversar con estas organizaciones que ya están planificando estas jornadas de movilización y hay una fecha establecida ustedes como CONAIE, como Movimiento Indígena de Cataluña. Bueno, nosotros estamos en permanentes reuniones e igualmente también en varios los bases de las federaciones provinciales. Ellos igual están dispuestos para cualquier medida, están atentos para que tomen la CONAIE y es más que nosotros tenemos la ya planificada el Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE que se va a realizar en segunda semana de enero del nuevo año y ahí igual pues nosotros ya evaluaremos todo lo que nosotros hemos presentado, la petición y para ver cuál es el resultado. Si en eso no da ninguna respuesta, nosotros estaremos realmente ya tomando las medidas correspondientes como pueblos y nacionalidades. Don José, en el ámbito electoral, ¿cuál es la posición del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi frente a la postulación del señor Yacu Pérez como candidato a la presidencia de la República por Pachacuti y la no inclusión del titular de la CONAIE como candidato asambleísta? ¿Cuál es la posición que tiene el Movimiento Indígena de Cotopaxi? Bueno, nosotros hemos decidido en cada una de las federaciones provinciales somos respetuosos, pero no jamás ustedes, estimada periodista, conocen el pueblo del Ecuador, conocen muy bien la actitud de las 26 personas que realmente dejaron más, apartando de la verdad la decisión de las realmente verdaderos bases. Y por lo tanto, nosotros, hoy ya está inscrito, nosotros no podemos dar vueltas, pero estamos muy conscientes de que aquí no hicieron caso inicio o pedido de la CONAIE, porque no es pedido de una provincia ni una federación, es de la CONAIE, y por lo tanto, nosotros estamos conscientes de esa realidad y tiene que tener sanción. En este caso, señor Quiste, que viene ya fungiendo, ocupando varios cargos como asambleísta, fue no sé cuántas veces prefecto, no es capaz de dejar a los verdaderos líderes que realmente asuma esa responsabilidad. De ellos ha sido por oportunismo, como con contubernio del Comité Ejecutivo Nacional, ahí ha inscrito para asambleísta nacional, nuestro pedido era al compañero Jaime Vargas. Pero nosotros igual no vamos a quedar en lamentos, pero tiene que ser sancionado a esas personas desde la CONAIE, y nosotros igual trabajaremos por el proyecto político del movimiento de unidad, Florinacional, Pachacuti y de la CONAIE. Para nosotros, muy poco nos importa los nombres que estén ahí, pero nosotros sí, como digo una vez más, que quede bien claro, estimados oyentes, tiene que ser sancionado desde la CONAIE, esos malos elementos que realmente no ha dado paso a verdaderos líderes que realmente tiene acogida desde las bases, no a componentes, tal vez a acuerdos, si es solamente con los coordinadores o parte del Comité Ejecutivo. Entonces, nosotros estamos muy pendientes, igual seguiremos trabajando, y nosotros lo único, nuestro camino es la lucha, nuestro camino de la CONAIE es la esperanza del pueblo ecuatoriano, no solamente de pueblos y nacionalidades, pero nosotros, por lo más resentimiento que exista como la CONAIE, como caso Cotopaxi específicamente, jamás vamos a prestar ni para correísmo, ni para derecha, y por lo tanto nosotros siempre seguiremos trabajando por un proyecto político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE. ¿Qué le parece incoherente, don José, el hecho de que usted dice que no se van a prestar ni para el correísmo, ni para la derecha, y que sea la viceprefecta quien acompañó al señor Jaco Pérez en la prefectura, quien sea la que señale que el señor ha estado rindiendo tributo a la derecha, trabajando para la derecha, y ustedes tienen ahora un representante, según lo que dice la viceprefecta de la SUAIE, de la derecha. Efectivamente, nosotros al menos respetamos, hay algunos inventos de pueblos y nacionalidades, también son traidores, que están ahí con correísmo, con creo, por el hecho de que sea democracia, tampoco se puede prostituir de esa forma como pueblos y nacionalidades. Nosotros como estructura organizativa, siempre estaremos unidos, trabajando y luchando por el bienestar de los pueblos y nacionalidades indígenas, de Pinar a Periodistas. Se sienten representados, para finalizar, don José, se sienten representados, el movimiento indígena en su conjunto, se siente representado por el señor Jaco Pérez, van a trabajar en función de esa candidatura de manera unida, porque usted acaba de reconocer que hay ese resentimiento al interior de la CONAIE. Bueno, como movimiento indígena y campesino de Cotopaxi somos claros, jamás podemos esconder, hubiese sido para nosotros la alegría total, un trabajo ardiente, y todas las comunidades y pueblos, no solamente de la provincia de Cotopaxi, sino mayoría de la sierra, casi total de la Amazonía, de parte de la costa, con nuestro compañero Leonidas Issa. Pero eso nos opacaron, asimismo con interés particular del señor Jaco Pérez, que siendo prefecto, incluso dejó defraudado al pueblo de Azuay, y por lo tanto, todas maneras, como yo digo, aparte con el sanción que lo vamos a realizar, pues, seguiremos trabajando, pero no es tanto que, digamos, con todo, fervor de la unidad, así como siempre caracterizamos como Pachacuti, vamos a trabajar lo que corresponde como movimiento indígena. Quiero agradecer al señor José Manuel Vega, dirigente de educación del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, quien ha estado vía telefónica en nuestro segmento de entrevistas. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. José Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, más bien, disculpas, porque hay algunas preguntas, creo que no lo capté bien, porque estaba acá mucha bulla, y disculpará más bien que haya extorsionado algo, pero nosotros, más bien, muy agradecidos por ese espacio, ojalá siga así dando más que todo oportunidad a las bases para opinar realmente desde las bases, porque gente a nivel nacional está solamente de componendas, solamente ahí ellos acordando a medianoche, y eso es terrible para el pueblo de nacionalidad. Nosotros como movimiento indígena seguiremos en la lucha, seguiremos en el proceso de reivindicación de la provincia de Cotopaxi y del pueblo Pantaleo. Muchísimas gracias. A usted, José Manuel Vega, dirigente de educación del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, en Punto Noticias, segunda emisión, doce con cuarenta y siete minutos. Punto Noticias, conectando a la gente.